¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de CloudNativeMX. Este es el episodio número 33. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y como siempre se encuentran conmigo. Hola a todos, aquí Marco Muñiz desde California. ¿Cómo les va? Pues muy bien, Marco, muy bien aquí aún sobreviviendo como muchos de nosotros, entonces eso nos da... Bueno, al menos hoy vengo muy contento, ¿no, Marco? Sí, andamos muy emocionados porque tenemos muy buenas noticias que inclusive salieron hoy y pues bueno, una sorpresita que tenemos. Vamos a adelantarles un poquito de qué se trata la sorpresa. Les vamos a regalar cuatro entradas para CubeCon virtual de este año. Si se quieren enterar cómo o quieren ganarse una de esas entradas, en algún momento random de este podcast les vamos a decir cuál es la dinámica para que obtengan alguna de estas cuatro entradas. Ok, entonces, claro, estas entradas, ajá, dime. Cabe mencionar que es para la versión europea. Ah, sí, claro, sí, sí, para la que viene en agosto, exacto. Entonces, cuatro entradas para CubeCon de agosto, este, entonces virtualmente se los vamos a mandar a Europa, ¿no? Y cabe mencionar que estas cuatro entradas son patrocinadas por CloudNative México, ¿ok? Estamos trabajando con ver si la CNCF nos puede regalar algunas otras entradas. Si la CNCF nos regala entradas extra, pues serán otras más, pero al menos cuatro seguro son para quienes escuchan este podcast. Entonces, pues bueno, en algún momento random de este video les vamos a explicar cómo pueden obtener alguna de estas entradas, ¿no? Sí. Cabe mencionar que este, el dinero se ha, se ha juntado con lo que se ha vendido en TikTok. Entonces, este, va, va bien el canal de TikTok. Exacto, exacto. Todos esos views que tenemos en TikTok, sugerentes, han dado frutos. Entonces, pues bueno, este, entonces, pues ahí, oye, de veras, bueno, ya. Buena, buena, buena. Bueno, fuera de mamada, sí, sí he escuchado, incluso hay gente haciendo bastante lana en TikTok, entonces, habría que considerarlo, ¿no? Sí, tenemos ahí, interesantes, cosas interesantes. Ey, bien, entonces, pues bueno, vamos a empezar. Tú mencionaste, de hecho, hoy es miércoles 8 de julio, y este podcast lo íbamos a grabar ayer, y de, y a los 40 minutos antes de grabarlo, te mandé un mensaje, ¿no? Te dije, oye, no voy a poder grabar, ¿no? Entonces, este, cosas del destino, porque hoy por la mañana, hoy, 8 de julio, muy temprano por la mañana, hubo unos anuncios muy interesantes, y qué bueno que no grabamos ayer, porque si no, entonces, hubiéramos tenido que esperar toda una semana para hablar de ellos. Pero esa noticia es fresquecita, es de hoy en la mañana, ¿no? Seguramente, algunos de los que nos siguen, ya a lo mejor se enteraron, pero, pues bueno, vamos a platicarles de qué se trata esta noticia, ¿no, Marco? Así es. Pues bueno, la primera es de que se anuncia el acuerdo para que Suse compre Rancher, entonces, pues, ahí les ponemos la liga a, precisamente, este, lo que es este convenio, sobre todo, bueno, creo yo que esto hace una combinación muy poderosa por parte de esas dos compañías, sobre todo es que, pues ya ves que hemos estado escuchando como de la parte de virtualización o de micro máquinas virtuales, que viene sonando un poco en el ecosistema de Cloud Native, y Rancher, que, pues, viene desarrollando y viene ofreciendo un buen, este, un buen servicio para el soporte e implementación de Kubernetes, este, y, pues, hay varios productos que se está desarrollando alrededor, entonces, creo yo que van a salir cosas muy interesantes de esta fusión, ¿no? ¿Cómo ves, amigos? Fíjate que a mí me emociona bastante esta, este anuncio de adquisición, todavía no se completa, tengo entendido, pero ya es básicamente, pues, casi, casi un hecho, pero simplemente están por adquirirla, pero bueno, ya hay una, pues, casi, casi un compromiso, ¿no? Yo estoy muy emocionado porque en muchas ocasiones en este podcast hemos hablado de Rancher, ¿no? Y, este, incluso ahorita estaba mostrando, mientras tú estabas hablando, estaba mostrando a la cámara el termo que tenemos, que tengo de Rancher, ¿tú también tienes uno, no? Sí, es uno. Ah, tú tienes el azul y yo tengo el blanco. Están muy chingones, están muy chingones, la neta. Este, y eso los obtuvimos en el último CubeCon. Pero, bueno, ¿por qué me emociona tanto? En este podcast hemos hablado en varias ocasiones justamente de, pues, de las grandes capacidades. De hecho, tú lo mencionabas, ¿no? Creo que por donde se ha ido Rancher es por ese tema de, pues, de hacer todo un poquito más pequeño, más compacto para poder correr Kubernetes como en ambientes no tan demandantes de recursos. Y creo que es parte de una estrategia muy interesante porque a mí particularmente cuando yo he recomendado Rancher ha sido justamente porque Rancher tiene su versión de Kubernetes, su distro de Kubernetes para poderlo correr on-premise y también corre en la nube, ¿no? Que es el RKE. Una cosa que me parece bastante buena porque es un plain vanilla Kubernetes. Y eso está bueno porque no hay vendor lock-in. De hecho, justamente aquí en la nota de prensa vemos que es una de las cosas que mencionan justamente como una ventaja competitiva. A mí me parece justamente eso. Pero por otro lado, también ofrece otras distribuciones un poquito más ligeras y pequeñas para otros ambientes, ¿no? Como MicroKates. No, MicroKates no. Este, perdón. Este... MicroKates. Es correcto. Y tiene por ahí también su Rancher OS. Tiene varias cosas que justamente permiten que puedas correr Kubernetes en otros, pues, en varios ambientes, ¿no? Y esto es justamente algo que... Y aparte es multinube, no está amarrado a ningún lado. A mí se me hace una alternativa excelente para las empresas. Y su pricing, al menos antes de convertirse en SUSE, o bueno, más bien de estar acá dentro de SUSE, era bastante accesible en mi opinión. No sé cómo vaya a cambiar eso ahora con la adquisición. Seguramente habrá un ajuste en cuanto a los costos, ¿no? Pero yo estoy muy emocionado porque, bueno, creo que los tres, bueno, los fundadores, los cofundadores de Rancher han hecho un trabajo muy bueno con la compañía y, pues, seguramente se están llevando también su lana con esto, ¿no? Entonces, qué bueno que la gente emprendedora, ¿no? Y muy talentosa, pues, puede aprovechar un poco, ¿no? Y, pues, sacar dividendos de, pues, de esta gran visión que han desarrollado durante años, ¿no? Porque no es algo de reciente, ¿no? Sino Rancher tiene una, pues, una, pues, varios años en la industria, ¿no? Entonces, saben lo que están haciendo. Sí. Otro tema interesante a mencionar es de que el crecimiento de SUSE, ¿no? Ahí un poquito más abajo en la nota, pues, este, han reportado en su segundo cuatrimestre su, pues, unas finanzas, finanzas, este, excelentes. Y, este, entonces, pues, esto le viene muy bien a Rancher para poder, este, seguir desarrollando buenos productos, y, pues, eso también lleva de la mano a SUSE para poder crecer dentro de este mercado que conocemos como Cloud Native. Entonces, este, muy interesante este, esta unión, ¿no? Sí, habrá que ver, digo, SUSE ha estado en el mercado por muchos, muchos años. De hecho, yo creo que casi dos décadas, creo, si no es que cerca de dos décadas. Ha estado en el mercado bastante tiempo. Entonces, yo en todo este tiempo, en todos estos dos años, yo no he escuchado alguna vez alguna opinión negativa acerca de la compañía SUSE como tal. Entonces, eso también me tranquiliza. No, por ejemplo, cuando Red Hat compró a Coroes, ¿no? Que en lugar de que nos diera gusto, ¿no? Yo, 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 me dolió mucho en el corazón. Pero, bueno, muy, muy, una nota muy interesante. Entonces, este, si no conocían de algo de Rancher, creo que, creo que es buen momento. Y, pues, es una alternativa más, ¿no? Para correr, este, Kubernetes en cualquier, pues, en cualquier ambiente prácticamente. Entonces, pues, eso está, está bueno. Entonces, si no lo conocían, échenle un vistazo, ¿vale? Tiene varias distros. Incluso, este, hay una que corre en containers. Recuerdo que una vez en un curso que di con un cliente con recursos muy limitados, en una sola máquina en Amazon, creo que, no, no recuerdo, creo que tenía 16 GB de RAM y 4 cores, o 8 cores, no recuerdo. Seguramente tú sabes muy bien la configuración. Pero en esa máquina pude correr, no, no, no voy a mentir. En esa máquina pude correr 16 clústeres con esta herramienta. Porque todos los, todo el control plane los levanta, y obviamente los cubelets, los levanta como containers de Docker. Entonces, este, son extremadamente ligeros y, pues, en una sola máquina corrí, este, toda esa cantidad de clústers. Es un producto de Rancher, completamente open source, no me costó nada y pude dar mi curso sin ningún pedo, güey. Porque, pues, ya sabes que para levantar un clóset de Kubernetes, para un curso, yo creo que mínimo necesitas, ¿qué te gusta? ¿Cinco máquinas? ¿Cuánto? Al menos tres, ¿no? ¿Tres para el máster? Y otros tres, ¿no? Para tres, dos, para tu, tus, este, tus workers, ¿no? Entonces, este, pues, sí, mínimo, 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 cinco máquinas, seis máquinas, ¿no? Pero bueno, con esto, en una sola máquina, toda esa cantidad de clústers, es, es neta, no es choro. Este, de hecho, a ver, Rancher. Ay, no, Rancher, ¿no? Este, es que se me olvidó el nombre de esta mamada, güey. Es increíble, güey. Este... ¿Qué quiere es? Exactamente, el, el K3S, K3S, exactamente. K3S.io. Lightweight Kubernetes. Es correcto, es correcto. Está muy, muy, muy chido. Entonces, de hecho, creo que no es este. Creo que no es este. Ay, pues, se me olvidó. Es que este, el K3S, es, es un clúster un poquito más robusto. De hecho, este también lo utilicé con otro cliente, eh, para que, para integrarlo con Jenkins, y que Jenkins hiciera deployment para su, canary testing, bueno, para sus pruebas de, mucho antes de producción, que ese es otro caso de uso, ¿no? A veces requieres closers de Kubernetes que no sean tan robustos, pero que te permitan validar tus archivos de configuración, este, tus secrets, un montón de cosas, ¿no? Entonces, no necesitas una infraestructura muy choncha para eso, pero sí necesitas uno que sean varias máquinas. Entonces, es, parece, es el K3S, el otro, no recuerdo cómo se llama, porque es mucho más pequeño. Este corre, este no corre con Docker, este corre así como, ¿cómo se me pudo haber olvidado esta cosa? De hecho, debe estar en el GitHub, debe estar en el GitHub de Rancher. Si no, pues ya nos movemos, porque ya llevamos rato con esto, güey. Pero es una cosa... No, no es el K3S, no es el K3S. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? K3D, güey, K3D, es este. ¿K3D? K3D, sí. De hecho, está muy chingón, K3D.io, ¿vale? Este, está mamoncísimo, este corre sobre Docker, güey, y puedes levantar en tu máquina un chingo de clúster, un chingo. Entonces, este, está increíble. Entonces, si no lo conocen, échenle un vistazo, yo lo he usado y está súper, súper chingón. Es que sí me confundo con los nombres que les pusieron a esos güeyes, tienen su... Su Rancher, güey, es K3D. Tienen... Se me olvidó y tiene rato que no lo usaba, entonces, pero bueno, sí, K3D es el que les digo, está bastante bueno. ¿Cómo ves, Marco? Y entonces, vamos a movernos a la siguiente nota, porque ya nos echamos aquí un ratito. Y... De hecho, recuerdo que esta nota, este tuit, de hecho, porque es un tuit, me lo mandaste hace unos días, ¿no? Que tiene tiempo, que tiene... Bueno, no, me mandaste otro tuit, y este es como la continuación, ¿no? Bueno, sí, el tuit, te lo mandé hace, justamente hace tres días, que eso fue el 5 de julio, Y es que William Morgan, el CTO de Istio, hace un... Perdón, de Linkerd, hace un comentario de que... De un rumor que, pues, ha estado sonando, eh... Porque él hace referencia a un post de... Ya de hace un rato, de mayo... Y el rumor es de que Google, que hasta hoy había sido, eh... Como el propietario de Istio, el proyecto del Service Mesh Istio, este... Que, pues, iba a tener su propia fundación, este... Y, pues, ahí, en ese thread, pues, van a ver, hay algunas, este... Eh... Cuestionamientos que él hace acerca de este movimiento, ¿no? Eh... Que, inclusive, que muchos, este... Pensarían, y que van a... Van a tener el mismo cuestionamiento, ¿por qué no? Eh... La Cloud Native Foundation, este... Y, pues, bueno... Ahí, eh... Se desarrolla un... El hilo extensivamente, este... Y, pues, inclusive, eh... Ahí sale embarrado, eh... Matt Klein, el... El CTO de... De, eh... Envoy, eh... Por... Por... Eh... Cuestionamientos que él también... O que... Crítica que él hace, eh... De las políticas internas de... De... De Google. Y como... Eh... Pues Google había estado manejando Istio y... 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 K-Native... Eh... Este proyecto de... De serverless para... Eh... Para Kubernetes, ¿no? Es un tema álgido, porque... Digo, no quiero defender a Google... Eh... Y tampoco hablar bien ni mal... Eh... Pero la verdad es que... Eh... Las cosas como son... Lo que ocurre es que hace muchos años, pues libera Google Kubernetes, ¿no? Y prácticamente cede el control y en este momento me parece que Red Hat y otras empresas, eh... Enterprise, sobre todo VMware también, ¿no? Tienen mucho control sobre, eh... De Kubernetes, eh... Entonces, eh... Este drama que estamos viendo acá, eh... Eh... Tiene, eh... De hecho, años, eh... Durante mucho tiempo, eh... Este Matt Klein, como tú lo has mencionado, ha expresado mucho, en muchas ocasiones, eh... Ha hecho críticas muy fuertes contra la gente de Google de cómo justamente administran, ¿no? Eh... El desarrollo de Istio, y como tú mencionaste bien, K-Native. De hecho, creo que ha sido más, más criticado K-Native que Istio. Eh... K-Native prácticamente no es open source. Istio sí. Hasta donde tengo entendido. Entonces, este... Istio, pues sí es open source. Eh... K-Native... No, no recuerdo si K-Native es open source. No estoy muy seguro. Pero... Las críticas han sido que justamente el desarrollo y toda la toma de decisiones de estos dos de estos dos proyectos han sido completamente a puerta cerrada, ¿no? Aunque sean open source, muchas decisiones, muchas implementaciones se han tomado, se han hecho a puerta cerrada. Entonces, cuando hace un momento decía que no quería como hablar más de Google, este... Es justamente, si tú ves a Kubernetes que es un gran proyecto, que fue creado, ideado principalmente dentro de Google, pues ahora Red Hat, Bimware, pues están... Sacando mucha ventaja de todo eso, ¿no? Entonces, eh... A mí me hace suponer que parte de eso es de las decisiones por las cuales Google ha estado siendo mucho más conservador con esos dos proyectos, a pesar de que esa... De que sean tan... Pues sí, de ese... De que eso afecte al proyecto como tal, ¿no? Porque sin duda, gente muy abusada como Matt Klain y gente por el estilo, pues dice, yo de loco contribuyo en un proyecto que tiene esa naturaleza, ¿no? Entonces, por eso decía que es bastante álgido este tema, ¿no? No, no es este... Tiene muchas... Muchos aristas, ¿no? Sí. Y, pues bueno, otro tema que quiero mencionar acerca de esto, este... Bueno, pasamos a la siguiente liga que es referente a esto, y que es este... Pues eso, el hilo de Twitter es del 5 de julio, y hoy en el blog de Newstack, pues ya Google lanza esta nueva organización, donde la llama Open Usage Commons, y ahí, pues este... En la liga del Newstack, pues van a ver la liga a esa nueva fundación. Y, pues lo que... Todo lo que quieren desarrollar, o como Google lo está manejando, es que, pues quiere hacer esta fundación como más para manejar las marcas registradas de estos proyectos, ¿no? Y creo yo que hace sentido, porque ves que en los eventos de la Cloud Native, en el KubeCon, por ejemplo, ves que nos queja muy mucho de lo que son los keynotes, que son prácticamente, eh... son ventas, eh... realmente las empresas y personas que aparecen ahí, son porque pagaron por ese tiempo al estar ahí, ¿no? Entonces, bien de otra vista, como mencionas, es de que, pues tal vez Google no quiere, eh... como... eh... eh... tomar ventaja de eso, y que se vea como más como marketing de esos proyectos, como... como sucede con la... como lo hace la Cloud Native. Entonces, este... ellos dicen, pues sí, eh... vamos a... eh... se supone que esta... esta nueva fundación, pues va a estar como administrando todo eso, este... pero pues hay también críticas acerca de que, bueno, pero hasta ahora, pues la... los que manejan esta fundación, pues es Google. Entonces, realmente, como que, pues sí, tienes una nueva fundación, pero, pues no vemos, eh... que ese como total independencia, porque, pues eres el único, pues es el único que... que está, este... manejando la fundación. Bueno, ellos y una... y una empresa consultora que es este partner de Google. Entonces, este, pues, eh... pues sí, o sea, como que viendo los dos enfoques, pues, eh... híjole, pues, no... no sé, eh... fíjate que... ahora justo tengo en la pantalla un fragmento de texto seleccionado, y este texto dice Google dirigió Kubernetes a un punto, ¿no? ¿No? Y luego lentamente, eh... eh... a lo largo de dos años, ¿no? Este... pues básicamente, eh... toda la gobernancia, ¿no? ¿No? Se la dejó a la... a la CNCF. Eh... es curioso, porque ellos dicen aquí, este anuncio, el de la Fundación Paraístio, no es acerca de la... del... del governance, es acerca de, eh... pues, el copyright. Para mí, ese es el mensaje políticamente correcto. Yo quiero pensar medio mal, yo sí creo que es acerca del governance, yo sí creo que es acerca de, eh... hacia dónde se dirige el proyecto, pero... pues, bueno, habrá que ver. Este... aquí también en Newstack, ¿no? Eh... ahí, eh... le hicieron una pequeña entrevista a... a Chris, eh... eh... Ay, siempre se me dificulta su apellido, a Chris, a... a Nishrek, que es el CTO de la CNCF. Eh... de hecho, saludos, y... mmm... porque él siempre escucha este podcast, porque él justamente fue quien nos dio la bienvenida a la CNCF. Eh... Eh... bueno, él aquí le... le pregunta, ¿no? Oye, ¿qué onda con... con... con estos rumores, ¿no? De esta nueva fundación para el... eh... que Google va a donarlo a una fundación que no es la CNCF. Eh... Y él dice, pues, chido, ¿no? Qué chido, pero, este... pues, también si quieren, les podemos ayudar, ¿no? A que reenvíen su vieja propuesta del 2017 para ser incorporado a la CNCF. Entonces, este drama viene desde 2017. Eh... no? Entonces, este... eh... ya pasaron tres, casi tres largos años, ¿no? Para que finalmente Google dijera, no, pues, me echo para atrás, y... 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 y la gobernancia, el governance del proyecto, pues, se queda dentro de Google, ¿no? Eh... al menos... eso es lo que yo leo de todo esto, ¿no? Eh... este mensaje políticamente correcto, yo no me lo como. Pero en una de esas sí me equivoco, ¿no? Habrá que ver en el... en el tiempo, ¿no? Pero... eh... ahora... Esto tiene varias implicaciones, porque dentro de la CNCF, hay al menos dos proyectos bien claves para Istio. Envoy. Y por otro lado, Linkerd. Entonces, Linkerd, hemos visto que los últimos dos años se han puesto las pilas muy cabrón. Y probablemente, eh... por ese tema de comunidad, tal vez... se ponga todavía más cabrón, ¿no? Entonces, eh... da mucho, da mucho que... que pensar de todos estos movimientos que están... que están pasando, ¿no? Sí. Y... pues, igual en una de esas, pues, eh... también vemos... Eh... algunas cosas... o personas que empiezan a alzar la voz de cosas que no vemos dentro de la Cloud Native Foundation, ¿no? Eh... sí, tiene muchas implicaciones este movimiento, eh... que, pues, sin duda vamos a estar ahí atentos a... a... a cómo evoluciona. Así es. Y no hay que dejar de... de... pues, a un lado, eh... el SMI, ¿no? Que también es otro proyecto dentro de la CNCF, ¿no? El Service Mesh Interface. Entonces, debido a esto, justamente Chris menciona que la CNCF continuará siendo el centro de gravedad para los proyectos Cloud Native y Service Mesh, tanto para su colaboración e innovación. Les dio con guante blanco, güey. Esta es una cachetada con guante blanco muy bien dada. Creo yo. Pero bueno, buena... buena nota. Les dejamos por ahí el documento, ¿no? Porque sí, hay... hay varias cosas. Y sobre todo, a ver, este tipo de cosas, ¿por qué... ¿por qué nos importarían a nosotros como operadores de Kubernetes, Marco? ¿Por qué es importante saber hacia dónde se dirige un proyecto? Pues, creo yo que es por, por, eh... la mantenibilidad del proyecto mismo, para saber que, eh... que lo que yo estoy usando es, eh... o si surge algún problema con ello, pues, eh... tiene, eh... soporte. Entonces, eh... pues, es... es un aspecto muy importante, eh... para... pues, sí, eh... inclusive para... para poderlo vender dentro de las empresas, eh... implementarlo, este... pues, es... tiene un impacto muy, muy grande al momento de adoptar esta tecnología, ¿no? 100%, por eso sí nos debe importar mucho el governance, ¿no? de los proyectos. Entonces, pues, bueno, muy buena nota. Movámonos a la siguiente nota. Ah, antes de movernos, eh... les vamos a decir en este momento cómo ganar esos cuatro boletos. ¿Ok? ¿Se los decimos? No, no, mejor no. Se los decimos un poquito más tarde. Entonces, estén atentos. Todavía no les vamos a decir. Es por si... ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? ¿Qué chingón? Porque todavía no les vamos a decir. Entonces... No se derman. Exacto. Bien, entonces, vamos a ver la siguiente... Vamos a ver la siguiente nota porque ya nos echamos casi media oreja en solo dos notas. Entonces, este... Lo bueno es que hoy tenemos relativamente pocas cosillas. Entonces, pues, bueno, vamos a movernos a otro anuncio de esos que nos gustan mucho. Sí. Y, pues, este... Esa es una nota de la Fundación Cloud Native y es el anuncio de la graduación del proyecto Hardware. Pues, bueno, ya este es un anuncio oficial de que el proyecto con su versión 2.0 pues ya alcanza la categoría de... estable y, bueno, estable más bien como ya este... un proyecto oficial de... de la Cloud Native y, pues, bueno, este es este... su anuncio oficial, ¿no? Así es. Un proyecto más maduro que a mí me encanta este proyecto. Entonces, pues, bueno, échenle un vistazo por si quieren hospedar su propio registro de imágenes de OSI, de imágenes OSI o como muy mal le dicen algunos, imágenes de Docker. No son imágenes de Docker, son imágenes OSI que adentro pueden traer un container que se ha construido con Docker. Eso es otro pedo. Pero, pues, bueno, si quieren tener su propio este... registro de imágenes, ese es un muy buen proyecto. A mí me gusta mucho. Todavía no pruebo la versión 2. De hecho, tengo corriendo una instancia en producción con la versión 1. Este... me funciona súper bien y... pero yo creo que en algún momento tengo que actualizar la 2. Entonces, me da mucho gusto de este proyecto que a mí me encanta. Entonces, pues, bueno, vamos a movernos a la siguiente nota y ahora sí les voy a decir cómo ganar, ¿no? Ahora sí ya me voy a dejar de mamadas. Les voy a decir cómo ganar una de las entradas y la manera de ganar una de esas entradas es que sigan escuchando las siguientes notas porque todavía no viene el momento clave entonces que se sigan aquí y quedan... Me tienes aquí esperando. Bueno, la siguiente nota que tenemos por ahí... Ah, esta sí no la vi, mano. Esta sí no la vi pero me parece que es un anuncio de esos que están bastante interesantosos. Sí, y este es un anuncio de DigitalOcean, tu compañía favorita, una de tus favoritas y es este... un anuncio de... perdón, un programa que ellos están promoviendo para... para hacer un impacto benéfico. entonces ahí tienen como varios este... lo que ellos están comprometiendo que... por ejemplo, una de ellas es hasta 500 mil dólares en créditos de infraestructura de DigitalOcean este... otro pues es 50 mil en efectivo, donaciones de efectivo y pues bueno, ahí hay... otro es este... pues te ayudan para... como te ayudan para envolverte con otros proyectos este... y que puedas unir fuerzas, ¿no? entonces ahí tienen como varios este... varios... eh... temas en los que tú puedes aportar o cómo puedes categorizar el proyecto o los que tú puedes este... aportar y pues bueno, ahí este... vemos de... eh... pues obviamente lo que ahora está... tenemos pues el COVID-19 este... eh... eh... inclusive hay este... eh... eh... proyectos educativos, ¿no? ¿Proyectos qué, perdón? Educativos. Ah, educativos. Bueno, hay varios casos y este... y pues bueno, ¿cómo puedes hacer esto? eh... pues ahí aplicas en... hasta abajo eh... pues ahí... eh... mandas tu información este... y este... pues eh... de qué manera estás este... quieres participar y pues bueno, todo esto, ¿no? y... pues creo que es eh... otra buena intención de una compañía más este... para... pues bueno, un bien común eh... sí. Está muy chido esto porque como tú mencionaste son 500 mil dólares pero... eh... si entendí bien van a dar mil dólares por proyecto entonces eso significa que van a fondear 500 proyectos eh... no... en... eh... entonces este... eh... aunque dicen te podemos dar hasta mil dólares de créditos en DigitalOcean que mil dólares digo a lo mejor para algunas personas no es mucho pero... o sea si andas corriendo pues una plataforma interesante y como ellos te conectan con otras personas a otros incluso tal vez hasta inversionistas o universidades o organizaciones que a lo mejor te pueden ayudar a escalar más el negocio ellos aquí como que nada más te dan el empujón ¿no? te dicen ok ten esos créditos lanza tu idea es buena pues alguien más se va a interesar ¿no? entonces este... al menos es lo que entendí me parece una iniciativa muy chingona ¿no? sí eh... porque te conecta con otras con personas o compañías que te pueden te pueden guiar en cómo desarrollar tu producto o inclusive unirse eh... esfuerzos para desarrollar eh... proyectos no no necesariamente tuyo o pueden unirse a ti personas o compañías a colaborar con a tu eh... chingón perfecto pues bueno ahora sí vamos a movernos a la siguiente nota ¿no? sí jaja y... pues bueno eh... esta es una nota de otra de tus compañías favoritas este... de Google eh... pues bueno hacen un blog post de cómo BayerCrop que es una compañía que se dedica al estudio genómico de semillas este... hacen uso de de clúster de GKE y pues esos clústeres pues hacen uso de hasta 15 mil nodos entonces eh... esto lo destacan porque precisamente Google tiene un equipo dedicado al escalamiento de Kubernetes eh... si... si revisan los eh... los playlists del... de... 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 pasados van a ver que ellos han hecho varias... varias este... eh... pláticas de... de escalamiento acerca de... 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 y cuáles son como los puntos que... que han estado eh... como... los... los bloqueos que... que hace que... que un clúster de Kubernetes pues no escale más o porque tienen esos límites entonces ellos te... 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 te explican bien cuáles... por qué son esos límites entonces este... pues este es un... un... eh... pues como una descripción de... 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 de cómo trabajaron con esta compañía eh... para lograr esta... este escalamiento de... de... hasta... quince mil nodos eh... usando... clúster de Kubernetes no pusiste la mamaron estos güeyes ¿no? un chingo de... de nodos de recursos y aquí hay un dato interesante que mencionan eh... por ejemplo dicen que tienen noventa y cuatro mil setecientos noventa y ocho CPUs y cuatrocientos cincuenta y cinco terabytes de RAM todo esto para correr pues sus modelos de análisis que hacen ¿no? para el... pues pues seguir generando pues no sé cómo llamarles este... este... pues bueno lo que hacen esas compañías este... farmacéuticas y... y que se dedican a modificar los... eh... organismos vivos a niveles que antes no lo hubiéramos podido imaginar y pues justamente ahora con Kubernetes pues nos permite puta tener un poder de cómputo pues bestial ¿no? esos números que di antes no se comparan en nada con los doscientos cuarenta mil CPUs y quince mil nodos este... y que pueden según ellos aquí procesar si no leo mal quince... quince mil millones de genotipos por hora ¿no? entonces pues vaya con esto vaya hijos estos güeyes ya llevan la investigación a niveles muy cabrones ¿no? pues qué chido que Kubernetes esté ayudando a esto entonces pues bueno muy buena nota ¿no? sí muy interesante sí ¿y qué más tiene de interés de esta nota Marco? pues bueno pues ahora sí les revelamos la dinámica en la cual pues ustedes pueden ganarse sus sus pases al Kivcom virtual en la versión europea y pues este pues habíamos estado pensando muchas cosas y pues ya teníamos esto tratando de planearlo desde hace un rato pero pues bueno como si habrán escuchado nuestros podcast pasados pues han surgido algunas cuestiones este entonces pues al final decidimos de hacerlo o tratarlo de hacerlo lo más sencillo posible sobre todo porque pues ya se acerca este evento entonces pues pues sí pues la dinámica es muy muy sencilla este solo díganos por qué están interesados en 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 asistir virtualmente al Kivcom la versión europea este en cualquiera de nuestros medios ya sea twitter un comentario en youtube un comentario en soundcloud o este o inclusive un post en nuestro blog ahí creenlo de manera rápida no pues sí queremos algo sencillo así es es muy sencillo entonces recuerden la dinámica es muy fácil si están interesados en obtener alguno de estos entradas como lo dijo marco déjenos un comentario en cualquiera de nuestras plataformas en el blog post de nuestro en el en el en el en nuestro sitio web cada podcast le ponemos su entrada ahí hay una sección de comentarios dejen su comentario esa es una opción la otra opción es que vayan a youtube y pongan un comentario la otra pues es a soundcloud y la otra es twitter y también facebook o sea en cualquiera de esos medios donde vamos a anunciar este podcast háganos un comentario y tenemos por ahí un pequeño si hay un si hay una una trampa no cuál es la trampa ya se murió no es bueno más que trampa es de estas cuatro entradas que vamos que va a donar cloud net y mexico una entrada va a estar destinada solamente para mujeres de nosotros hoy es nueve de julio nosotros vamos a hacer la rifa dentro de un mes va a ser una rifa la manera en la cual se van a obtener ustedes el el boleto es mediante una rifa lo vamos a hacer el nueve de agosto da tiempo ahora ese día que vayamos a hacer la rifa vamos a seleccionar a todas las mujeres y vamos a regalar uno solamente alguna de esas de las mujeres que hayan dejado su comentario ok entonces este vamos a hacer lo mismo con ingenieros ya sea desarrolladores o operadores o sea cualquier persona interesada que nos diga en su comentario que tienen menos de cinco años de experiencia ahora no nada más es que nos digan sino que también nos lo comprueben vale nos lo pueden comprobar con su currículum con su perfil de linkedin y pues nosotros los vamos a stalkear entonces este ese está pensado para justamente ingenieros que van empezando no y finalmente los últimos dos van a ser repartidos pues entre todo mundo ya después los ganadores de los anteriores los sacamos y metemos todo a la tómbora otra vez este y random vamos a escoger dos yo creo que vamos a grabar en una vamos a hacer una cápsula dentro de un mes en nuestro podcast la grabación este es más a lo mejor hasta lo hacemos o hacemos un live creo que sería más chido un live porque para que no piensen que es grabado mejor un live hacemos un live y este y ahí para que vean que no hay trampa entonces este pues muy sencillo creo yo sí creo que es algo justo va random como Thanos que se mueran en la mitad de la chingada boom alv boom random bueno bien entonces pues así va a ser la dinámica entonces este creo yo que está bastante sencilla entonces vamos a movernos ya llevamos casi 45 minutos entonces todavía nos quedan algunas notas que queremos comentar aún entonces muchísimas gracias espero que esperamos que participen de aquí hasta el 9 de agosto en cada podcast vamos a estar haciendo repitiendo la dinámica para que no se les olvide ok bien y bueno continuando con nuestro en nuestros temas es otro otro anuncio de Google Cloud Platform y es de pues este anuncio es que hace unen fuerzas con VMware y pues bueno lo que hace pues es de que ahora pues tú vas a poder lanzar instancias de o perdón máquinas virtuales en VMware desde la interfaz de GPC GCP perdón y eso por lo que hace pues lo que ellos este argumentan es de que pues bueno posiblemente es un poco complicado migrar tu la tu aplicación actual a un a un diseño este cloud native hacerlo en microservicios en contenedores todo eso entonces por lo que dice bueno está bien puedes traerte esa aplicación corriendo en tu en tu máquina virtual en en este en VMware y pues puedes tener este una integración más más sencilla a los servicios de de Google este entonces pues ya es como de manera un poco más transparente esta integración que pues de aquí yo lo veo como que antos viene viene como que muy detrás de mambalinas de todo esto esto huele muchísimo a antos o si no al menos componentes que también están dentro de antos está de huevos este proyecto porque justamente para administradores de infraestructura tradicionales que todavía no han dado el salto a la nube pueden hacer el salto a la nube con sus herramientas pues más o menos habituales entonces eso está interesante ahora no sé si Amazon tenga un proyecto como este o algo parecido un servicio más bien como este creo que no o sea integración con otro vendor creo que nada más había hecho una integración con con este el el servicio de Red Hat OpenShift OpenShift sí ya pero eso es un clúster de kubernetes no como tal un servicio máquinas virtuales hosteadas por otro proveedor porque OpenShift es más como software de cierta forma y esto es más infraestructura entonces la verdad es que sí es bien inteligente este movimiento porque es para ayudar a dar el brinco a empresas tradicionales a la nube sí sí de verdad pues creo que es lo que estaba enfocándose demasiado GCP al estar empujando demasiado Antos este y pues esto es como un paso más en el en el en el desarrollo de esta estrategia yo yo solo espero que Google no la cague en la parte más importante de todo este proceso que es la venta técnicamente esta cosa está muy chingona pero muchas veces donde justamente la riega riega el tepache Google es en la venta o sea wey o sea ten buenos vendedores que vayan a las empresas ingenieros de si los tiene no digo que no los tenga obviamente pero da mucho que desear entonces creo yo que ahí es donde Amazon y Microsoft hacen muy bien esa chamba no si que que desarrollen ahí como o que contraten a personas así como que se venden su cantinflazo para el tema de ventas entonces desarrollen su cantinflazo a su service el caso si eso pues muy muy buena nota entonces pues bueno vamos a vernos a la siguiente se nos está acabando en el tiempo siempre se acaba pero pues bueno siempre tenemos ahí nuestro límite lógico de una hora para este podcast de sano esparcimiento entonces pues bueno vamos a ver la siguiente nota que es algo que ya se viene también muy pronto un evento pues es de la parte de lo que es el Google Cloud Next virtual ese es un anuncio de lo que Google está intentando hacer que ser un poco más incluyente y pues aquí es este post es una referencia a eso y pues destaca temas de presentaciones que van a estar en el Google Cloud Next que tocan el tema de la inclusión entonces pues ahí van a ver diferentes temas este que vamos a ver en el Google Cloud Next que pues es un evento interesante porque lo van a estar haciendo por nueve semanas si no me equivoco cada martes entonces pues es no tienes que estar ahí pegados varios días este entonces cada martes pues este van a estar ahí transmitiendo en vivo y ya empieza la próxima semana el 14 de julio es el primer día de decisiones entonces cuando escuchen este podcast que seguramente será el viernes 10 de julio pues están todavía a chance tienen chance de registrarse no como la vez pasada que luego hablamos ya de eventos que ya pasaron esta vez si estamos a tiempo aún bien entonces pues va que va vamos a vernos a la siguiente creo que también es una nota este debe ir del principio pero bueno también me da mucho gusto esta nota si bueno y es una nota de Codefresh este esta si hay y pues bueno ellos lo que hacen es este levantar 27 millones este de fondeo y pues bueno creo que bueno cual no sé cuál ahorita comentas tu impresión y Codefresh es está bien pegando bastante fuerte dentro de este dentro de las compañías este en el tema de CI y CD este entonces pues inclusive yo 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 no lo he usado pero cada vez que voy a Cubecon o algún evento donde está Codefresh siempre me acerco a su a su a su stand este y es impresionante la interfase gráfica de Codefresh o sea se le hace honor a su nombre no es muy fresca si y siempre tienen bastantes este ingenieros ahí o personal de ventas mostrando sus productos y creo que pues si si se han puesto las piedras en el tema de su producto y también en el marketing claro claro si su producto es muy bueno este pero tengo ganas de probarlo un poco más este un poco más a fondo lo voy a hacer porque estoy viendo ahora en pantalla estoy mostrando el pricing y tienen una capa gratuita entonces este pues se puede probar el producto sin sin este pues sin pagar entonces vale vale la pena no este entonces si se puede probar antes de usarlo entonces pues échenle un vistazo cofresh digo como mencioné antes yo no lo he utilizado pero las demos que han hecho estos cuates en diferentes este en diferentes eventos en los que he estado son impresionantes ¿no? y corren nativamente en kubernetes ¿no? si si sus pipelines se veían bastante poderosos entonces bueno una buena opción una buena opción excelente marco pues bueno llegamos a la parte final donde vamos a hablar de los repos chingones de código y traemos a mí me emocionan esos dos que traemos que están están bastante buenos ¿no? este primero tú lo encontraste que también me pareció bastante chido ¿no? si esa es una herramienta llamada K-Audit y es es de esta compañía de seguridad Alcideo Alcideio 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 y pues bueno lo que hace esta esta herramienta es de que monitorea los logs de tu clúster de kubernetes para tratar de encontrar anomalías o por ejemplo que que cierto pod esté tratando de acceder a un recurso que no debería este entonces esta herramienta te ayuda a detectar ese tipo de cosas ¿no? como patrones inusuales en tus en tus en tus en tus clúster entonces pues ahí pues otra herramienta de una parte de seguridad que tal vez vale la pena este echar un ojo y por lo que veo pues obviamente puedes bajar la versión comunitaria y también tiene su versión no pensó enterprise ¿no? sí claro se ve interesantoso sí y pues bueno ahí al principio van a ver que tiene soporte para IKS GKE AKS y pues este pues sí tiene muy buen soporte ¿no? de muchas distros de Kubernetes está bueno esto perfecto pues bueno yo les traigo otro repo que encontré hace algunos días este digo no es tanto Cloud Native pero me pareció interesante porque creo yo que si bien no es el único proyecto que haga más o menos esto hay muchos más sí me parece interesante e importante que le demos en nuestras organizaciones la importancia a lo que hace este proyecto ahora ¿qué hace este proyecto? se llama Catalog con K así como la K de Kubernetes pero no tiene nada que ver con Kubernetes este proyecto es un registro de APIs lo que está bueno pues es que este registro de APIs es parte de una funcionalidad que un API Management te puede dar entonces este nada más se enfoca en la parte de que tú publicas tiene una base de datos donde tú publicas tus especificaciones utilizando Swagger utilizando OpenAPI y la idea es que una vez que tú publicas estas especificaciones pues alguien más puede usar esas especificaciones para ver qué APIs tienes disponibles y cómo interactuar con ellas entonces me pareció bastante bueno este ya puede correr como bueno como un container entonces para que le echen un vistazo y siento yo que la funcionalidad que ofrece este tipo de herramientas es muy buena lo puedes correr donde tú quieras en la nube o en tu on-premise pero la funcionalidad para mí es importante porque una vez que tú publicas tus es parte de la gobernabilidad o governance de tus APIs porque las puedes ir versionando pues obviamente si hay discrepancias de diferentes versiones porque partes de un contrato que es OpenAPI o Swagger entonces pues es muy importante para la interoperabilidad con tus consumidores del API entonces me gustó mucho todavía está medio verde la documentación incluso no está tan completa pero pues vaya la verdad es que vayan echando un vistazo y la otra es que digo si no van a usarla analicen qué características qué funcionalidades tiene y pues traten de buscar un producto que tenga o ofrezca mejores o funcionalidades como esta pero es algo que yo creo que en la actualidad todas las APIs deberían tener un contrato súper bien definido y la manera de hacerlo una manera de hacerlo porque puede haber varias pues es utilizando OpenAPI 3 que digo Kubernetes por ejemplo su API está basada en OpenAPI 3 entonces este porque es la manera en mi opinión correcta y adecuada de poder evolucionar con el tiempo un API entonces pues bueno ahí quería compartirles este repo porque no lo estoy usando yo y es más no sé si lo voy a usar en mi trabajo pero en este momento estoy dedicándome mucho al tema de APIs entonces estoy haciendo una investigación pues de varias herramientas y esta me pareció bastante interesante y prometedora porque no está terminada está en desarrollo sí y pues bueno es buena como yo diría que es una buena práctica que que implementen pues este registro de sus endpoints o de su documentación de sus endpoints porque pues pues haces visible que que funcional tiene tu tu sistema ¿no? o tu plataforma este y pues bueno ahí evitas mucho el 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 que bueno es que no sé no sé si lo que yo estoy buscando tiene soporte este esta API entonces pues ahí te describe bueno este tipo de herramientas te hace visible este tipo la funcionalidad o este inclusive como hacer una llamada y seguramente debemos mostrarte como como usar por ejemplo core para hacer este la llamada pasando por ciertos parámetros ¿no? entonces este pues creo que para el tema de microservicios es un es una herramienta importante para la integración con otras APIs ¿no? entonces este pues sí como menciona Domix este es una opción más tal vez ustedes encuentran algunas otras más y pues vale la pena evaluarlas ¿no? y no es que estrictamente tienen que ser una es solo mostrar las otras opciones de que hay así es Marco tus vientos ya es 9 de julio al menos acá en Ciudad de México 12 de la noche con 20 minutos entonces hoy durante el día estaré editando el podcast y lo publicaremos muy tempranito el viernes por la mañana el 10 de julio sale este podcast entonces vamos a estar anunciando por todos nuestros medios sociales como bueno no como sino que para que vengan a escuchar nuestro podcast este y esperamos que 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 pues bueno son son cuatro entradas a a CubeCon virtual de Europa de 2020 entonces es un regalo que les queremos hacer y en muestra también del agradecimiento ¿no? por por seguirnos y por por ver este podcast este y estar un poquito también de regreso ¿no? este porque porque la verdad tener una comunidad o tener un podcast si bien es una chamba ¿no? pero también tiene sus 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 beneficios ¿no? también tiene sus 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 cosas buenas entonces pues agradecerles eso de alguna manera u otra entonces vamos a hacer lo posible por tratar de conseguir más entradas es más si su empresa donde ustedes trabajan quieren regalar una entrada y pegarse a esta dinámica estamos completamente abiertos a pues mira la empresa Zutana SADCB nos regaló una entrada pues va yo creo que estaría chido o si ustedes quieren en su empresa regalarlo como ustedes quieran pues también ¿no? digo no lo tienen que regalar a fuerza acá pero también la idea es regresar un poco ¿no? de lo que de lo pues a veces de lo que tenemos ¿no? ¿Marco? sí así es pues bueno el producto pues es relativamente bueno el precio es 75 dólares es relativamente caro tal vez este pero pues bueno pero si algún por alguna razón pues no no cuentan con las posibilidades pues esto es una buena oportunidad para para este lograr una entrada y pues bueno vean el el contenido que que hay en el Cloud Native aunque pues bueno pues no en el en este caso pues este por lo de la pandemia pues no no van a gozar personalmente de la experiencia de estar ahí y este de ir a los stands y interactuar con las empresas este ir y agarrar los stickers este o inclusive playeras pero pues creo pues es un es una es una forma de de ver el contenido del y en un futuro si este inclusive de hacer networking este si tienen la posibilidad pues este puedan asistir ya veremos cómo se cómo se evoluciona esto de la pandemia poder asistir personalmente a un evento de este tipo así es marco pues bueno iba a decir algo ya se me olvidó seguramente no era tan importante ah si digo no lo mencionamos en su momento pero obviamente las entradas pueden ser para cualquier persona en cualquier parte del mundo no entonces no es de que méxico no es de que este venezuela no es en cualquier parte del mundo entonces en donde en donde ustedes estén vamos a ver la manera de hacerles llegar esa entrada que yo creo que no va a ser tan difícil pero esperemos que no haya complicaciones pero así será ¿no? si pues un saludo ahí a todos nuestros oyentes así es que nos logren entender tal vez va que va marco pues bueno como siempre un placer y un gusto platicar contigo este como cada semana entonces pues bueno muchísimas gracias a los que están allá escuchándonos o viéndonos entonces pues bueno esperamos que nos veamos aquí muy pronto y que sigan cuidándose y estando muy bien pues un saludo también si va un gusto de estar aquí que compartas este espacio y conmigo y pues un saludo a todos nuestros oyentes o los que nos vean y pues esperemos ahí sus sus este sus comentarios el por qué les gustaría asistir o tener la entrada al virtual versión europea así es estamos aquí excelente pues bueno cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima un saludo de la próxima es Gracias.